mis amigos y tenemos elecciones especiales este martes 15 de febrero en la ciudad de nueva york muy particularmente en el distrito 72 y como ustedes saben encabezaba carmen de la rosa quien pasó a ser nuestra concejal por el distrito 10 estamos ahora apostando a que un dominicano pueda ocupar esa posición que ya históricamente también nos pertenece por donde pasaron asambleístas como adriano espallar guillermo linares y carmen de la rosa que han ya establecido un asiento de la comunidad dominicana en olvani como lo es el asiento de la comunidad dominicana en washington y como lo es el asiento de la comunidad dominicana en el distrito 10 con carmen de la rosa en medio de la crisis que está viviendo la ciudad de nueva york hace falta que haya consenso legislativo tanto dentro del consejo municipal como en la asamblea de orban y en el gobierno federal sobre las prioridades más altas que tiene en el tiroteo en la violencia armada la ciudad de nueva york que se ha manejado con mucho liberalismo siento que va a ganar uno de los nuestros particularmente manny de los santos ahora bien a que va manny de los santos a olvani creo que precisamente a sustentar con leyes fuertes lo que son las necesidades del estado de nueva york en materia de violencia armada por ejemplo aquí tenemos unas restricciones para hacer allanamientos y redadas para investigar armas ilegales sea la delincuencia tiene campo abierto para operar contrabandear entrar y salir con armas pero las el estado no tiene como defenderse a no porque esa ley no existe para uno entrar a a investigar en una vivienda eso es un protocolo tiene que dar la autorización un juez no yo pienso que debe crearse una ley que ordene a la policía y a la justicia intervenir cualquier sospecha de violencia armada y de utilización de armas ilegales en cualquier vivienda de la ciudad de nueva york y me voy más lejos que haya una autoridad fuerte para hacer un censo e investigar quienes tienen esas armas ilegales para censar a la ciudad de nueva york de arriba abajo en términos de armas de guerra y de armas como las que han matado nuestros policías y nuestras personas y nuestros ciudadanos no podemos seguir esperando el tiro para entonces dar respuestas esto tiene que pagar de la manera más rápida posible pero tiene que tener soporte legal hay que ir cuadra por cuadra patio por patio calle por calle a investigar y desarmar a la población civil en aquellos sitios donde hay mayores sospechas de inmediato las zonas más calientes porque la ciudad no controla las armas ilegales y no tiene herramientas para decomisar las con velocidad de la emergencia que tenemos en este momento que usted piensa compadre en este caso en este tema es sumamente interesante es un tema local y que repercute tiene que ver con las actividades que hacemos cotidianas normalmente la gente dice pero no se siente el trabajo de un asambleísta no se siente el trabajo de un senador porque se van a olvani que donde está la legislatura a hacer las leyes del estado y nos pertenecen a nosotros sin embargo es bueno que sepamos que lo que va a ocurrir mañana 15 de febrero es una elección especial para elegir la vacante que dejó carmen de la rosa porque aquí las leyes del estado permiten que usted dando una posición aspire a otra si usted no ganó usted sigue la posición anterior pero como salió electa carmen de la rosa como concejal del distrito 10 el que va a representar a los dominicanos 10 y los residentes de esa área en el consejo en el ayuntamiento de nueva york entonces está esa vacante que por ley debe ser ocupada y quien dicta todo esto la gobernadora o el gobernador de turno lo hizo el cat y juición y estableció que en el día martes 15 martes 15 ahora mañana hay dos contrincantes que están corriendo mani de los santos que es el que representa al partido demócrata de manera oficial de ese distrito porque fue seleccionado en un conclave que hicieron en una asamblea y también está daima naima naima silver es una joven que también estaba envuelta ahí en el caos demócrata pero no salió electa y ella se fue de manera independiente y naima silver es una joven inquieta dinámica de estudio en la universidad tiene varios movimientos y se ha tomado la decisión de lanzarse también es de la competencia sobre todo entre estos dominicanos republicanos son anónimos sabe dónde está lo que indica que el escaño 72 de la asamblea va a quedar en manos de un dominicano sea mani de los santos o sea naima silver ahora bien yo creo que el que salga electo que va a tomar posesión inmediatamente recuerden que para suplir el tiempo que falta de asambleita que termine el 31 del 2022 ahora bien el que salga electo tiene necesariamente que participar en las primarias que se inician para junio 24 porque hayas hay elecciones para la asamblea para el senado y para el congreso federal en este año entonces tiene que correr para ver porque va a tener competencia a ver si sale electo entonces tiene que correr para las elecciones de noviembre de este año entonces qué va a pasar yo creo que el que salga electo para lo que va es a sumarse al fin demócrata que es que tiene el control en órgano de los 150 asambleistas tienen el control de los 100 senadores que hay tienen el control entonces es a sumarse lo que va al al paquete yo no tengo muchas expectativas siendo franco de que hayan cosas distintas y diferentes por más que quiera moverse tiene que caer pero nosotros sabemos que eso se maneja por bloque y lo controla y lo regulan ojalá puedan traer algunas iniciativas reales y que no se queden en bla 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 en la nube mañana desde las seis de la mañana y hasta las nueve de la noche hay dos lugares donde la gente del distrito 72 que comprende al el alto manhattan el vecindario de igual y barbejil pueden votar es en el armory que está en la esquina de la calle 168 y foro washington y el otro lugar es la escuela que está en la calle 182 entre autum y amsterdam son esos dos lugares para minimizar el asunto y que el presupuesto y que los recursos bajen para la junta de elecciones compadre eso es lo que se mueve exhortamos a la gente que salga a votar porque sabemos que como que estas elecciones no son tan llamativas de la gente no le hace mucho caso sin embargo depende de nosotros para luego exigir que salgamos a votar por el candidato que intentamos puede representarnos mejor en gol van y es mi llamado de manera clara y precisa para que sigamos creciendo por eso es de los dominicanos ese distrito 72 a la asamblea muy bien y sabemos seguimos en este programa especial entre líderes hoy 14 de febrero día del amor y la amistad celebrado en todo el mundo como a la gran fuerza motora de la vida